Con este mensaje queremos dar por iniciada la segunda semana nacional de las ciencias sociales que se realiza en todo el país por convocatoria del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y con el apoyo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades que dirige la doctora Valencia. Tenemos previstas en esta segunda semana nacional de las ciencias sociales 170 actividades que se desarrollarán en 32 entidades académicas de 17 estados del país. En estas participan 620 personas, entre profesores, investigadores y alumnos. Esperamos que a estas actividades se sumen un buen número de público de diversa procedencia, no solo académicos, sino de grupos de personas que desarrollan sus actividades fuera de la academia. Tenemos programadas 58 conferencias, 27 mesas redondas, la presentación de 20 libros, 15 conversatorios, 13 charlas y 10 talleres y muchas otras actividades que sería muy largo enumerar. Entre las que seguramente se les antojarán más, pues están las visitas guiadas que nuestros colegas antropólogos organizaron en la zona arqueológica de Yucatán. La Semana Nacional de las Ciencias Sociales abre una oportunidad muy importante para que las ciencias sociales se presenten más allá de los ámbitos en los que ya son conocidas y reconocidas y de generar oportunidades de vinculación que puedan redundar en una creciente apropiación social del conocimiento. El programa en extenso, disponible en el portal de COMEXO, cuenta con todo el detalle de las actividades día por día y estado por estado. Algunas de estas actividades, como podrán ustedes apreciar, son de consumo interno de las ciencias sociales, como los trabajos sobre teoría y metodología, que son sumamente importantes para nosotros porque de ellas depende precisamente el carácter científico de nuestros trabajos y de nuestros resultados. Pero también van a encontrar muchas actividades dedicadas a comprender, a analizar, a hacer propuestas, elaborar diagnósticos sobre problemas acuciantes de nuestro tiempo, como el cambio climático, la migración, las desigualdades, la democracia, la educación y otras más, que pueden ustedes consultar en el programa en extenso. Agradecemos para la organización de esta segunda semana nacional de las ciencias sociales y la participación de los coordinadores de las entidades académicas participantes. Fueron ellos quienes animaron a sus colegas y los organizaron para que pudiéramos contar con un programa tan amplio y tan rico de actividades. Pues no me queda más que pedirles que consulten el programa en línea, que está en nuestro portal y en el portal de Comexo, que aprovechen estas actividades, que se desarrollen en los lugares a los que ustedes se encuentran y que las disfruten. Y pues le pediría a la doctora Guadalupe Valencia que nos diga algunas palabras más y que nos haga favor de declarar formalmente inaugurada la semana. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, quiero decir que para el CEICH es un honor y es un privilegio ser la sede de Comexo y tener a Jorge Cadena, uno de nuestros colegas históricos en este centro, como secretario ejecutivo de esta gran sociedad, asociación y casi diría yo hermandad de las ciencias sociales en nuestro país. Creo que va a ser una magnífica segunda semana de las ciencias sociales en nuestro país con la participación de muchas instituciones en 17 de las 32 entidades federativas. y bueno, creo que Comexo ha hecho una gran labor, ha dinamizado mucho a las ciencias sociales en nuestro país, en parte con este tipo de eventos como esta semana en la que participarán no solo muchos académicos a lo largo y ancho del país y agradezco por ello a las instituciones involucradas, sino que también con estudiantes de posgrado de muchas ciencias disciplinas, áreas de las ciencias sociales como la geografía, la antropología, la filosofía, la psicología social, la sociología, la ciencia política y otras tantas que realmente nos hermanamos para dar cuenta de cómo estamos analizando las problemáticas más ingentes de nuestro país, buscando siempre de muchas maneras posibles la incidencia que podamos tener en nuestras sociedades para buscar la mejoría social en todas las dimensiones en las que esta pueda darse. Felicito mucho a Jorge por esta iniciativa, pero también por haber dinamizado tanto a las ciencias sociales en México a través de esta institución Comexo que nos agrupa a todas y a todos a lo largo y ancho del país. Hoy, 7 de octubre del 2019, es un honor para mí declarar inaugurada la segunda semana nacional de ciencias sociales organizada por Comexo. Muchas gracias y mucho éxito en todo.